y bienvenidas, muy buenos días, les deseamos desde ya una excelente semana. Esta semana tenemos varias actividades que vamos a realizar para celebrar los veintiún años de nuestra escuelita. ¿Y saben algo? El día de hoy eh yo hice un pequeño video, hice un pequeño video sobre eh sobre nuestras exposiciones. El día de hoy lo van a poder ver en la página de Facebook de nuestra institución, ¿Sí? Ahí lo van a poder ver. Eh también hice ese pequeño video sobre la el día de la familia, ¿Sí? Sobre el día de la familia con los eh con los videos que nos enviaron la con las fotos, con las fotos que nos enviaron los amiguitos hasta la hora que habíamos quedado, que era las ocho de la noche, ¿Sí? Así que muchísimas gracias a todos los amiguitos y pues eh a los amiguitos que nos enviaron un poquito tarde, ya no les pudimos incluir porque el video ya estaba eh realizado, lo hice ese mismo día, ¿Sí? Bueno, con todo eso, el día de hoy vamos a arrancar primero con, les voy a que esta semana vamos a trabajar con el valor del afecto, esta semana vamos a a trabajar bajo el valor del afecto, que es uno de los valores más importantes porque nos enseña a ser amables, a ser cariñosos con las demás personas, ¿Sí? El afecto nos enseña a ser cariñosos con las demás personas, a que nosotros podamos mostrar nuestro cariño hacia los demás, ¿Sí? Siempre y cuando notando la importancia de no ser tan cariñoso con las personas que no conocemos, y también de no dar abrazos, de no dar besos, y no acariciar ninguna de las partes de otra persona que nos obligue, ¿Se acuerda de eso que habíamos hablado en algún taller? Pues de esta semana va a estar muy vigente porque estamos hablando sobre el afecto, y si nosotros damos afecto a una persona que no nos sentimos bien dando ese afecto, pues tenemos que avisar directamente a la persona de confianza, a alguna persona de confianza, que puede ser nuestro papito, puede ser nuestra mamita, ¿Sí? Y hablemos, siempre es bueno decir lo que está pasando. Si usted no se siente bien con a quién le está dando ese afecto, pues dígalo, háblelo, ¿Sí? Muy bien, entonces no se olvide, esta semana vamos a estar hablando sobre el afecto. Luego, le quiero contar que esta semana, el día viernes, vamos a tener un programa muy especial que ha creado la institución, porque vamos a estar hablando, vamos a, primero vamos a realizar una misita, vamos a realizar una misa, y usted lo va a poder seguir a través de el Facebook de la institución, luego vamos a tener la sesión solemne, ¿Sí? Luego vamos a tener la sesión solemne, y finalizamos esa jornada con un programa cultural desde la casita. Usted lo va a poder ver a través del Facebook de nuestra institución. ¿Qué más tenía por contarle? Ah, ya, algo muy importante, esta semana, esta semana, usted tiene que hacer algo muy importante, va a tener, con todos los amiguitos, Simón dice que levante las manitos, porque están moviéndose mucho. Ahora, Simón dice que sacuda las manitos hacia arriba, sacuda las manitos hacia arriba, un, dos, tres, más duro, más fuerte, con fuerza, eso, con vitalidad, es lunes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, Simón dice estatuas. Manitos arriba, pero las manitos están arriba, eso, nadie baja, estatuas, nadie se mueve. Muy bien, ahora, Eric, manitos arriba, porque estábamos levantados las manitos, eso. Ahora, Simón dice que la manito derecha, manito derecha, la cruza así. Manito derecha, solo la manito derecha. Ahora, Simón dice que la manito izquierda la cruza así, y bajamos los bracitos. Muy bien, ahora, Simón dice estatuas en tres, dos, uno, estatuas. Nadie se mueve, nadie se mueve, estatuas. Ya, ahora, esta semana, usted va a estar muy atento y atenta a qué día pasa el recolector de basura por su casita, qué día va a pasar el recolector de basura por su casa, y qué vamos a hacer. Usted en su cuadernito de estudios sociales va a anotar de la siguiente manera. Tiene que estar muy atento a qué día, qué día va a pasar el recolector de basura por su casa, y va a anotar de la siguiente manera en su cuadernito de estudios sociales. Ponga mucha atención, en su cuadernito de estudios sociales, va a anotar de la siguiente manera, va a poner el día, por ejemplo, el día, el día lunes, perdón, no va a poner el día, sino el lunes, sí, porque estamos redundando. El lunes, eso, el lunes, un segundito que ahí está ingresando una amiguita, el lunes 17 de mayo, 17 de mayo, 17 de mayo, de mayo, pasó por mi casa el recolector de basura. El lunes 17 de mayo pasó el recolector de basura por mi casa. Pasó el recolector de basura por mi casa. Re-co-lector de basura. O sea, vaya copiando. ¿Cómo va a ser el ejemplo que usted va a poner? Porque ustedes tienen que fijarse qué día o qué días de la semana pasan por su casita el recolector de la basura. Pasó el recolector de la basura. ¿Sí? Este dato nos va a servir porque lo vamos a usar la siguiente semana. Pasó el recolector de la basura por mi casa. ¿Sí? Esta semana ustedes van a estar muy atentos. ¿A qué días? Pueden ser dos, pueden ser tres. No lo sé. Eso lo vamos a averiguar esta semana. Por mi casa. ¿Sí? El día que usted escuche que pasa por su casa el recolector de basura lo va a anotar en su cuadernito de estudios sociales. Por mi casa. Por mi casa. Ya es sensible. Por mi casa. El día que usted escuche que pasa el recolector de basura por su casa, automáticamente lo va a anotar en su cuadernito de estudios sociales. Todos los amiguitos, mucho ojo. El día que pase el recolector de basura por su casa, lo anota en su cuadernito de estudios sociales. Este es el ejemplo que van a poner. Copie este pequeño ejemplo en su cuadernito de estudios sociales. ¿Sí? Brianna, abramos su cuadernito de estudios sociales y va a copiar este siguiente ejemplo. Porque esta semana van a estar muy atentos todos los amiguitos a qué día pasa el recolector de basura por su casa. Y automáticamente usted escucha que pasa el recolector de basura lo anota en su cuadernito de estudios sociales. Por ejemplo, si Dylan escucha el día de mañana que pasa el recolector de basura por la casa, va a poner Dylan. El martes 18 de mayo pasó el recolector de basura por mi casa. ¿Sí? Por ejemplo, si Bruce escucha pasar el día miércoles el recolector de basura, va a anotar Bruce. El miércoles 19 de mayo pasó el recolector de basura por mi casa. Si Brianna escucha que pasa la basura por el día de hoy, el recolector de basura, el día de hoy por su casa, pum, abre el cuadernito de estudios sociales y anota. El lunes 17 de mayo pasó por mi casa el recolector de la basura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese va a ser el primer punto y el más importante que vamos a realizar esta semana. Ustedes van a anotar si pasó el día lunes y el día viernes, qué días nomás pasaron por su casa el recolector de la basura. ¿Ya? Muy bien. Váyale copiando ese pequeño ejemplo mientras yo voy activando los micros. No se preocupe. Entonces, no se olvide que esta semana vamos a hacer una gran, gran actividad. Vamos a estar pendientes de qué día, de qué días, de qué día o de qué días pasa por nuestra casa el recolector de la basura, Diana. ¿Sí? Y cuando nosotros escuchemos que pasa el recolector de la basura por nuestra casa, vamos a anotar, Diana, y los demás amiguitos van a anotar en su cuaderno de estudios sociales, el lunes 17 de mayo pasó el recolector de mi casa, el recolector de basura por mi casa. Así lo va a anotar en el cuadernito de estudios sociales. Todos los amiguitos van a estar pendientes de qué día es lo que pasa el recolector de basura por cada una de sus casas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora con todos los amiguitos, permítanme un segundito, estamos ahora sí completos. Muy bien. La actividad también está grabada. Ahora apenas terminemos las clases, le voy a subir al canal de YouTube para que todos los papitos puedan verlo y también les voy a escribir a los papitos en el chat para que nos ayuden con esta actividad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con todos los amiguitos en este momento, nos vamos a poner firmes en nuestra sillita. Nadie se mueve porque vamos a cantar el himno de nuestra institución. Muy bien. Entonces, nuestra querida institución, y ahí estábamos cantando también el himno de nuestra institución en esta, la semana de, en la semana de cumpleaños de nuestra querida institución. Así que el día viernes, ustedes ya están invitadísimos a celebrar todas esas pequeñas actividades que vamos a realizar. Y, pues, con todos los amiguitos, vamos a empezar también esta semana trabajando. Porque les quiero contar que vamos a aprender dos nuevos sonidos. ¿Sí? Vamos a aprender dos nuevos sonidos. ¿Sí? En esta semana. Vamos a aprender de, por ejemplo, les quiero hablar de la fra, fre, fri, pro, fru. Fra, fra, fre, fri, pro, pru va a ser el primer sonido. A ver, vamos a repetir todos los amiguitos despacito. Fra, fra, la F, la R y la A. Fra, ahora, la F, la R y la E. Monse, retiremos lo que tenemos en la boca y vamos repitiendo los sonidos. Fra, fra, vamos Monse, fra. Fra, ahora, la F, la R y la I. Pri, pri, la F, la R y la O. Pro, pro, la F, la R y la U. Pru, pru. Muy bien, entonces, amiguitos, les voy a compartir la primera parte de la hojita que vamos a trabajar en este momento. ¿Sí? Con fra, pre, fri, pro, pru les hemos enviado la siguiente hojita. Entonces, con todos los amiguitos, sí nos ayudan buscando esta hojita de aquí. Muy bien, con todos los amiguitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a decorar con nuestra pintura de color dorado los bordes de la F. Vamos a decorar con nuestra pinturita de color dorado la F y la R. Decórele, por favor, con la pinturita de color dorado a la F y a la R. Eso, así como yo lo estoy haciendo en este preciso momento. Decórele, por favor, a la F y a la R. A continuación, vamos a unir con nuestro lápizito la F, la R y las vocales con nuestro lápizito. Y a continuación, vamos a escribir por primera vez palabras que tengan estos sonidos. Sí, complete, por favor, y le deja aquí este espacio para poder escribir las palabritas. Sí, con el colorcito dorado, con nuestra pinturita de color dorado. Y luego vamos a escribir fra, fre, fri, pro y pru. En sus marcas, listos, fuera E. F de la F, la R y la E, Damaris. ¿Cuál es el sonido? Fre. Fre. ¿Está bien escrito aquí? Fre. Sí. Muy bien, Damaris, excelente. Ahora voy con otro amiguito. Michael Julián, ¿cuál es el sonido de la F, la R y la I? Pre. Pre, dicho, pra, pre, pre. No, a ver, pra, pre, pre, no es pra, pre, pre. Pre es pre. A ver, ¿cómo es la F, la R y la I, Michael? ¿Cuál es el sonido de la F, la R y la I? ¿Qué es el sonido de la F, la R, la R y la I? Sí. ¿Pri, como primo? Sí. A ver. O como prima. ¿Cómo, cómo? Como prima. No, Michael, aquí es F. ¿Cómo suena la F, la R y la I? Pri. Pri. Eso. Pri, con la F de foca. Pri. Otra vez, otra vez. A ver, ¿cómo suena la F, la R y la I? Pri. Eso. Muy bien, Michael. Pri. No se olvide, porque no es pri, no es primo. No es primo ni prima. Es Pri, con la F, la R y la I. Monse, ¿cómo suena la F, la R y la O? Pro. Pro. ¿Cómo, cómo? Pro. Pro. Muy bien, Monse. Pro. Eso. Muchísimas gracias, Monse. Y ahora voy con Dylan. Dylan, ¿cómo suena la F, la R y la U? ¿Cuál? La F, la R y la U. Pro. Muy bien, Dylan. Pro. Excelente. Muy bien. Ahora, amiguitos, vamos a escribir nuestras primeras palabritas con la F, la F, la F, la F. Usted lo escribe con su lapicito. Yo lo voy a escribir de color verde para que no se confundan entre los sonidos. La primera con fra, vamos a escribir frasco. Frasco. Es la primera palabrita con la F. Frasco. Con la fra. Frasco. ¿Sí? Frasco. Esa es la primerita. ¿Sí? Frasco. Ahora, vamos a ver con la pre. Con la pre, vamos a poner presa. Presa. La palabrita con pre es presa. Eso. Presa. Es más o menos como presa, pero esta es presa. ¿Sí? Ahora, con la frí, con el sonido frí, frío, cuando hace achachay. Y decimos achachay, qué frío. ¡Qué frío! Frío. Es la siguiente. Frío. Ahora, con la fró, como nuestra amiguita Shirley nos había dicho, vamos a escribir frozen. Espero escribirlo bien. Frozen. Fró. 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 O frósen, como usted desee pronunciarlo. Frósen en inglés y frósen en español. Frósen. ¿Ya? Frósen. Y con la frú, con la frú, fruta. Una rica y deliciosa fruta. ¿A quién me gustan las frutas? Fruta. Una deliciosa frutita para el desayuno. Fruta. Eso. Muy bien. Ahí lo tenemos, amiguitos. Nuestras primeras palabritas con los sonidos. Prá. Pré. Prí. Pró. Y frú. Prá. Pré. Prí. Pró. Prú. Maravilloso. Váyale escribiendo despacito. En su... De colocar la fecha. Lunes por el día que comienza la semana. Lunes. Eso. Váyale poniendo. Lunes 17 de mayo del 2021. 17 del 05 del 2021. 17 del 05 del 2021. Eso. Colóquele la fecha, por favor. Muy bien. Nos habíamos olvidado de la fecha. ¿Cómo nos habíamos olvidado, amiguitos? Ya. Muy bien. Váyale colocando la fecha mientras vamos más abajito. Ahora. Vamos a la siguiente... Al siguiente sonido. Aquí. ¿Cómo vamos a hacer? La G y la R van a sonar de la siguiente manera con las vocales. Gra. Diga. Gra. Repite el sonido. Gra. 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 Gra HA. Aquí lo puede hacer más rápido. Gra. 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 Ahora. La G. La R. En la E suena. 나는. Grae. 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 Gre. Grae. 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 A ver Montse. Vamos haciendo los sonidos. Grae. 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 La G, la R y la I suena gris. Gris, 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 gris. Luego se acomoda el cabello, Monse. Vamos, haciendo los sonidos. Gris, 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 gris. Ahora, la G, la R y la O suena gro, 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 gro. Como ogolo. ¿Quién se vio Shrek? Levante la manito. ¿Quién se ha visto Shrek? Eso. Shrek es un ogro. Y ahí está el sonido de la G, la R y la O. Ogro. Miren. Y la última. ¿Quién se vio mi villano favorito? ¿Quién se ha visto mi villano favorito? Levante la manito. A ver, Eric, ¿cómo se llama el personaje de mi villano favorito? ¿Cómo se llama el señor? A ver, Eric, cuéntenos, ¿cómo se llama el señor de mi villano favorito? No recuerdo. ¿Cómo no se va a acordar el nombre? Es que nunca más le he visto. Ya, a ver, vamos a preguntarle a Jícaro, ¿cómo se llama el nombre del señor Jícaro? A ver. Gru. ¿Cómo, cómo? Gru. Gru. A ver, Monse, díganlo un poquito más alto. ¿Cómo se llama el nombre de mi villano favorito? Gru. Eso. Muy bien, Jícaro y Monse. Gru. Cuando ustedes están hablando de mi villano favorito, están mencionando el sonido de la G, la R y la U. Gru. Gru. Ese es el último sonido. Vamos a repetir. Gru. Todos los amiguitos. Gru. Gru, 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 gru. Gru, 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 gru. Eso. Gru. Muy bien. Entonces, con todos los amiguitos, vamos a resaltar la G y la R de color rojo. Vamos a resaltar el borde de la G y la R de color rojo. U. Ahí se me fue. Ahí se me separó hartísimo la pintura de color rojo. Eso. Vaya pintando por el borde de la G y la R de color rojo. Y luego, con nuestro lápizito, vamos a unir la G, la R y las vocales para después escribir nuestras primeras palabritas con la G, la G, la R y las diferentes vocales. Acuérdense los sonidos. Gra, gre, gru, gru y gru. Las vocales. ¿Sí? Y nos habíamos quedado en Sebastián. Sebastián, ¿cómo suena la G, la R y la E? ¿Sí? La G, la R y la E, Sebastián. ¿Cómo suena? Grie. ¿Cómo, cómo? Grie. Eso. Grie. Muchas gracias. Grie. Grie. Muchísimas gracias, Sebastián. La G con la R y la E suena grie. Muy bien, Sebastián. Voy con el siguiente amiguito. Erick, ¿cómo suena la G, la R y la I? Grie. ¿Cómo, cómo? Grie. Muy bien. ¿Cómo qué palabrita? Grillo. Grillo, como nos había dicho nuestra amiguita Shirley. Muy bien, Erick. Ian, ¿cómo suena la G, la R y la O unidas? ¿Cómo suena, Ian? Ahí, ahí, Ian. Ahí le volvió el internet. Grillo, ¿cómo suena la G, la R y la U? Grillo. Eso, Ian. Muy bien. Grillo. Eso, Ian. Ahí le logramos escuchar. Muy bien. Ahora, mi amiguita Suri, ¿cómo suena la G, la R y la U? Grillo. Grillo. ¿Cómo, cómo? Grillo. 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 A ver, haga que suene la R. Grillo. 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 La G, la G, que suene la R, Suri. Grillo. Grillo. Eso, tiene que sonar la R. ¿Ya? Muy bien, Suri. Ahora, con los amiguitos. Vamos a escribir nuestras primeras palabritas con gra, gre, gri, gro y gru. Y le vamos a hacer leer a cinco amiguitos las palabritas que vamos a escribir. La primera palabra. No se olvide, yo la voy a escribir con color verde para que se pueda notar la diferencia. Usted le puede nomás escribir con su lapicito. Aquí tenemos la primera palabrita con el sonido de gra. Y le vamos a pedir a nuestro amiguito Bruce que nos lea. Bruce, léanos, por favor, la primera palabrita, la que hemos escrito de color verde. ¿Cómo suena, Bruce, esa palabra? Gran, y, a. ¿Cómo, cómo? Gran, y. Gran. Gran, y, a. Gran, y, a, y, a, y, a, y, a, así decía la canción. Sí, muy bien. Excelente, Bruce. Gran, ja. Vamos ahora a escribir la siguiente palabrita con gre. Vamos a ver. Y de ahí le damos la palabrita a otro amiguito. Aquí tenemos la siguiente palabrita. Suri también tiene un reloj. Tiene un reloj rosado. Yo también tengo un reloj. Aquí está el reloj. Y el siguiente amiguito que nos va a ayudar es Eduard. Eduard, ¿cuál es esa palabrita con gre que hemos escrito? Me parece que se fue al baño ya. Voy con Azucena. Azucena, ¿cuál es esa palabrita que hemos escrito con gre? Tigre. ¿Cómo hace el tigre? ¿Cuál es el tigre? Eso. Otra besita. Azucena, ¿cuál es esa palabrita que hemos escrito con gre? Tigre. No. Muy bien, Azucena. Tigre. Esa palabrita tiene el sonido de gre. Muy bien, Azucena. Ahora vamos a ir con gris. Vamos a escribir la palabrita con gris. Con gris la palabrita que se viene es... Eduard, ahora sí, ayúdenos. ¿Cuál es esa palabrita con gris que hemos escrito? Con gris. Ajá. Grillo. Eso. ¿Esa es la palabrita que está en la pizarra? Sí. Otra vez, ¿nos puede leer, Eduard, cuál es la palabrita con gris? Grillo. Eso, Eduard. Grillo. Muy bien. Los amiguitos están on fire con la lectura. Ya les voy a contar la lectura también. No se preocupen. Ya me acordé que eso también les iba a contar. Ahora, vamos con gró. Vamos con gró. Con gró tenemos la siguiente palabrita. Y le vamos a pedir a nuestro amiguito, Emilio. Emilio, ¿cuál es la palabrita que hemos escrito con gró? Ogro. Ogro. ¿Cómo se llama el ogro en la película, Emilio? Shrek. 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 ¿Y cuál es el mejor amigo de Shrek? El burro. ¿Y cómo se llama el burro? Burro. Burro mismo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es el Shrek, Emilio? ¿Qué es Shrek? Un ogro. Eso. Muy bien, Emilio. Y ahí tenemos el sonido de la G, la R y la O. Ogro. ¿Ya? Y ahora vamos con el último. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video en Facebook de nuestra escuela. Ah, ya. Ya les cuento. El video es un video que preparé con las mejores exposiciones. Los que sacaron 10 son los amiguitos que van a salir en ese video y luego todos los amiguitos con las fotos, ¿sí? Del sello. Ese es el videíto. Todavía no está publicado, ¿sí? Y aquí tenemos el último sonido. No, pero este es un nombre y debemos escribirlo con la G mayúscula porque es un nombre. Es el nombre del actor, el personaje. Y ahí tenemos el último sonido. Y le vamos a preguntar a nuestro amiguito. Michael Isaac, ¿cuál es el sonido de la G, la R y la U? ¿Qué palabrita hemos puesto de color verde? Con la G, la R y la U, Michael Isaac. Michael, ¿y la G, esta palabrita de GRU, es en minúscula o mayúscula la G? Mayúscula. ¿Por qué va en mayúscula? Porque es un nombre. ¿Y cómo se llama el personaje de mi villano favorito? Eso. ¿Y cuál es el nuevo sonido que hemos aprendido hoy, Michael? La G, la R y la U. Y también la F. ¿Cómo suena la G, la R y la U, Michael? ¿Te ve? GRU. Eso. Muy bien, Michael. Excelente. GRU. Con todos los amiguitos, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los sonidos que hemos aprendido el día de hoy. FRA. Todos los amiguitos. FRA. Frasco. FRA. Frasco. FRE. Fresa. FRE. Fresa. FRÍ. 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 FRÍO. FRÓ. FROSEN. FRÓ. FROSEN. FRU. FRUTA. FRU. FRUTA. Ahora vamos con los últimos que hemos aprendido ahorita. GRA. GRANJA. GRA. GRANJA. GRE. TIGRE. GRE. TIGRE. TIGRE. GRÍ. GRILLO. CON LA GRÍ. GRILLO. GRU. GUARDEMOS ESE 1, ESA TARJETITA DEL FUEGO 1. GRÓ. OGRÓ. CON LA GRÓ. OGRÓ. CON LA GRÚ. GRÚ. CON LA GRÚ. GRÚ. EL PERSONAJE DE MI VILLANO FAVORITO. MUY BIEN. CON TODOS LOS AMIGITOS. ESTA HOJITA. LA VAMOS A RECORTAR. Y A PEGAR EN NUESTRO CUADERNITO DE LENGUA Y LITERATURA. VAMOS RECORTANDO. Y PEGANDO. ESTA HOJITA. EN EL CUADERNO DE LENGUA Y LITERATURA. FORZAR. ¿Sí? VAMOS A REALIZAR UNA HOJITA DE TRABAJO DE LAS QUE LES HEMOS ENVIADO PARA PODER REFORZAR LOS SONIDOS. ENTONCES, LES COMPARTO LA HOJITA CON TODOS LOS AMIGITOS PARA QUE ME AYUDEN BUSCANDO. ESTA ES LA HOJITA CON LA QUE VAMOS A TRABAJAR EN ESTE MOMENTO CON TODOS LOS AMIGITOS. ¿Sí? PARA QUIEN NO LA TENGA, PARA QUIEN NO TENGA ESTA HOJITA, SÓLO VA A ESCRIBIR LAS PALABRITAS. ¿Sí? VAMOS A ESCRIBIR LAS PALABRITAS, LOS AMIGITOS QUE NO TENGAN LA HOJITA Y LO VAN A ESCRIBIR EN MANUSCRITA. ¿Sí? VAN A ESCRIBIRLO EN MANUSCRITA. ESO, VÁYALE MUY BIEN. VA A ESCRIBIR LAS PALABRITAS EN MANUSCRITA EN SU PADERNITO DE LENGUA Y LITERATURA LOS AMIGITOS QUE NO TENGAN LA HOJITA. Y CON LOS AMIGITOS QUE SÍ TENEMOS LA HOJITA, VAMOS A IR PINTANDO CADA UNO DE LOS GRÁFICOS Y VAMOS A IR UNIENDO CON LA PALABRA QUE CORRESPONDA. POR EJEMPLO AMIGITOS, ESTE GRÁFICO QUE ESTÁ AQUÍ ES UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN, UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN. EL GRÁFICO QUE TENEMOS POR ACÁ, QUE ES UNA MANCHA, ES NEGRO, EL COLOR NEGRO. Y POR ACÁ, TENEMOS UNA BOTELLITA, ESTA BOTELLITA DE AQUÍ ES VINAGRE. LA BOTELLITA DE AÍ ES VINAGRE. Y ESTA DE AQUÍ, ESTE OBJETO QUE DICE UNO, CAGÉ, ES KILOGRAMO, SÍ, NO SE OLVIDE, PROGRAMA, NEGRO, VINAGRE, KILOGRAMO. Y POR ACÁ TENEMOS UNA GRÚA, AQUÍ TENEMOS UNA GRÚA. ENTONCES AMIGITOS, VÁYALE PINTANDO ESTOS GRÁFICOS Y LE VA A IR UNIENDO EL GRÁFICO CON LA PALABRA. Y CADA VEZ QUE UNA, LO VA A HACER DE UN COLOR DISTINTO. CADA LÍNITA QUE VA A UNIR CON EL GRÁFICO Y LA PALABRA, LO VA A HACER DE UN COLOR DISTINTO. EN SUS MARCAS, LISTOS, NO SE OLVIDE DE PONER LA FEcha. FUERA, Y FUERA, ARRANCAMOS PONIENDO, PINTANDO Y UNIENDO CADA GRÁFICO CON LA PALABRA QUE CORRESPONDA. Y NO SE OLVIDE, CADA LÍNITA VA A SER DE UN COLOR DISTINTO. EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA. LOS FONOS DE LOS AMIGITOS. Y ME QUEDE CON ISMAEL, VENGA ISMAEL, COME ON, LET'S GO, MY FRIEND, DARLING ISMAEL. ISMAEL, DÍGAME, IRIGA, ANTES DE EMPEZAR CON A ACTIVARLES LOS MICROFONOS. SER, DOS COSITAS. ¿Y QUIER, CÓMO SE LLAMA ESAS NOTAS MUSICALES QUE ESTÁN SAIDO? ¿ESOS CUÁLES? ESAS NOTAS MUSICALES. AH, YA, LAS NOTAS MUSICALES, CUANDO UDED ENTONA, SE LLAMA PENTAGRAMA. EL PENTAGRAMA SON LAS LÍNEAS DONDE DIBUJAMOS LAS NOTAS MUSICALES. Y UNA COSITA MÁS. DÍGAME. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA? EL PROGRAMA ES DONDE ESTÁN LAS NUBES Y LOS SOLES. DONDE ESTÁN LAS NUBES Y LOS SOLES, ERICK. ¿SI LE VE? GRACIAS. NO SE PREOCUPE, MI ESTIMADO ERICK ESMIT. YA, PARA ESO ESTAMOS. ISMAEL, TODAVÍA NO REGRESA. OK, VOY CON SCARLETT. YA, SCARLETT, YO LE VOY A IR ENCERRANDO EL GRÁFICO. Y USTED ME DICE CON QUÉ PALABRITA SE TIENE QUE UNIR. YA, SCARLETT, ESTE PRIMER DIBUJITO, ¿CON QUÉ PALABRITA LA UNIMOS? TIBRE, TIBRE, TIBRE EL MICROFICO. TIBRE. ¿CON QUÉ PALABRITA? TIBRE. ¿CÓMO HACE EL TIBRE? TIBRE. ESO, ASÍ DE CURIOSO. MUY BIEN, SCARLETT. EXCELENTE. OTRO, 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 OTRO. YA, LE VAMOS A DAR OTRO, 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 OTRO. YA, UN SEGUNDITO, UN SEGUNDITO. VAMOS POR EL SEGUNDO. SCARLETT, ESTE GRÁFICO DE AQUÍ, ¿CON QUÉ PALABRITA LA UNIMOS? PUES. ESE DE AHÍ QUE ESTÁ ENCERRADO EN UN CÍRCULO DE COLOR VERDE. ¿QUÉ PALABRITA UNIMOS HACERÍ AÍ? ESAS NOTAS MUSICALES. ES QUE SON NOTAS TAMBIÉN, ¿O COMO SE LLAMAN ASI? EMPIEZA CON LA P, CON LA P. LA PRIMERA LETRITA ES LA P ESCADA. CON LA P. BUSQUÉ UNA PALABRITA CON LA P ESCADA. LA QUE UNÓ NUNCA. LA PRIMERITA, LA PRIMERITA. ¿CÓMO DICE ESTA PALABRITA? ¿CÓMO SE PRONUNCIA ESA PALABRITA? LA PRIMERA, LA PRIMERA DE LA LISTA ES CARNE. LA PRIMERA. LA PRIMERA. ESTA DE AQUÍ. ESTA DE AQUÍ. ¿CÓMO SE LLAMAN? ESO. AJA. ESTA DE AQUÍ. ESTA DE AQUÍ. PEN. 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 PEN CON LA N. ESO. PEN CON LA N. PEN. 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 EL SONIDO QUE PENDIMOS HOY. GRAN. 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 ESO. DIGA LA PALABRA. PEN. 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 ESO. UNA VESITA MÁS. UNA VESITA MÁS. PEN. PEN. ESO. MUY BIEN, SCARLETTE. PEN. 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 PENTA GRANMA. ESO ES CARLETTE. MUY BIEN. SI VES. SI PODEMOS. DICE UN DIBUS. DEL DIBUS. ¿QUÉ? LA DE ABAJO. EL QUE ESTÁ ABAJO DEL TIGRE? O CUÁL? LA DE ABAJO. HASTA EL FINAL. ¿DÓNDE ESTÁ EL UNO? HASTA EL FINAL. AH, YA. ESTA MANCHA DE AQUÍ. LA MANCHITA. A TAS CANA QUE TENGO EL IQUIERA Y LA DERECHO. YA. ESTA MANCHA TENEMOS QUE UNIR CON UN COLOR SCARLETTE. LA MANCHA DE QUÉ COLOR ES SCARLETTE? YA. Y ESTE ANIMALITO DE AQUÍ ES UNO QUE DICE CRI, 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 CRI. LA ABAJO. ¡Grúa! ¿Seguro que es una grúa? ¡Grúa! ¡Muy bien, Ismael! Ahora, Ismael, este gráfico de aquí, ¿con cuál le unimos? ¡Con granja! ¿Se acuerda la canción del viejo McDonald? ¡No se acuerda! Ya la vamos a cantar en un ratito, ¿ya? ¿Quieren que la cantemos? ¡Sí! Ya, ya la vamos a cantar muy bien, Ismael, con sus dos respuestas. Voy con nuestro amiguito Nico. Nico, venga, Nico. Este gráfico, Nico, ¿con qué palabrita la vamos a unir? Programa. Programa. ¡Muy bien, Nico! Ahora, vamos con otro. Nico, este gráfico de aquí, ¿con qué palabrita la vamos a unir? Kilogramo. ¿Seguro? ¿Seguro? Colígrafo. Colígrafo. ¿Me puede repetir la palabrita? ¡Polígrafo! Eso es, perdón, es Carly. ¡Kimi! ¡Sí, sí, Kimi, mil disculpas! Siempre se equivoca. A veces, Seiri, con otro compañero, con nuestro compañerito Nicolás, con nuestro... Sí, a mí no me confunde con Mindy. Se me cruzan los cables a veces, Kimi. Pero mil disculpas, Kimi. Y ahora, Kimi, esta botellita de aquí, ¿con qué palabrita la unió? Para que vean los amiguitos. Vinagre. Eso, el vinagre se lo usa para la comida. Tichel, antes le quería decir una cosita. Dígame, Kimi. Antes, cuando estábamos haciendo esa hojita de la... De la... Ahí, cuando yo le dije a mi mamá, primero la fruta y también el frío. Ah, le había dicho a su mami las palabritas con... Sí, antes que usted dijera... O sea, que estábamos pensando en las mismas palabras. Sí. Ya, muy bien, Kimi. Algunas no las tiene. No se preocupe, Kimi, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos con las dos últimas palabritas. Un segundo, Joaquín. Voy con las dos últimas palabritas y les cedo la palabra. Diana, esta mancha, Diana, ¿a qué palabrita la unimos? La mancha es de color negro. Eso, Diana, muy bien. A la palabrita negro, correcto. Y ahora, Diana, este último gráfico, este último gráfico. Ah, ya sé, siempre. Por aquí, ¿sabes? Está chichando, es un grillo. ¿Ese amiguito le deja dormir, Diana? ¿Le deja dormir? No, pero me pongo algo. Ya, muy bien, Diana, Kimi, Ian, perdón, Ismael y Scarlett. Sus respuestas están correctas. Esas son las palabras que deben estar unidas a los gráficos. Ahora con todos los amiguitos. Esta hojita la vamos a recortar y a pegar en nuestro cuadernito de lengua y literatura. Todos los amiguitos, esta hojita la vamos a recortar y a pegar en nuestro cuadernito de lengua y literatura. Esta semana en la lectura les he activado el día de hoy para el día de mañana, ¿sí? La lectura es desde el día de hoy para el día de mañana. Lectura y copia. Y la nueva lectura con la nueva copia se les va a activar el día miércoles para presentarlo el día jueves. Esta semana solo vamos a presentar dos lecturas. Hecho, la primera es que ya se activó el día de hoy para el día de mañana. Son sumamente cortitas las lecturas de esta semana. Son muy cortitas las lecturas de esta semana. Entonces, no se olvide hoy que ya tiene disponible la lectura para presentarla el día de mañana. Y el miércoles va a tener la nueva lectura para presentarla el día jueves, ¿sí? Hecho. Entonces, con todos los amiguitos, por favor, me van a ayudar trayendo el libro de matemáticas. Vamos a traer nuestro libro de matemáticas. Vamos a traer nuestro libro de matemáticas. Mientras, yo le voy a cantar rapidísimo. El viejo McDonald tenía una granja. Y en esa granja había pollitos. Y cómo suenan los pollitos. ¿Cuál es el sonido de los pollitos, Mindy? A ver, ¿cuál es el sonido de los pollitos? ¿Cómo hacen los pollitos? Más durito, más rápido, Mindy. A ver, ¿cómo hacen los pollitos? Pío. Pío, 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 pío. A ver, repítalo así. Pío, pío, pío. Muy bien, Mindy. El viejo McDonald tenía una granja. Y ahí, y ahí, y en esa granja había ovejas. ¿Cómo hacen las ovejas? Le vamos a preguntar a Zairi. Zairi, ¿cómo hacen las ovejas? ¿Cómo hacen las ovejas, Zairi? Me. Eso, un montón de ovejas. ¿Cómo harían el sonido a un montón de ovejas? Unas diez, Zairi. ¿Cómo harían esas diez ovejas del sonido? A ver. No sé, piche. A ver, una sola oveja. ¿Cómo hace el sonido? Me. Eso, Zairi. Muy bien, voy con otra. El viejo McDonald tenía una granja. Y ahí, y ahí, y ahí, y en esa granja había un caballo. ¿Cómo hace el caballo, Joaquín? ¿Cuál es el sonido del caballo, Joaquín? ¡Ew! Eso, muy bien, Joaquín. Voy con otro animalito. El viejo McDonald tenía una granja. Y en esa granja había un sapito. ¿Cuál es el sonido del sapito, Shirley? ¿Cómo hace Shirley y el sapito? A ver. Muy bien, Shirley. A la vuelta de recreo seguimos jugando al viejo McDonald, ¿ya? Muy bien. Ahí era un segundito para distraernos. Dígame, Monse, y les voy a decir qué página vamos a abrir en el libro de Mac. Michelle, el libro de Mac se me rompió solo la hoja donde está dibujado. ¿Qué hojita se le rompió? A ver, tráigalo, tráigalo. No importa, vamos a traer el libro de Mac, el rosadito. Ah, ya, no importa, no importa, Monse, solo la pasta se ha roto, ¿ya? Vamos a abrir, Monse. Con todos los amiguitos, vamos a abrir el libro en la página 113. Vamos a abrir nuestro libro en la página 113, donde están en uno de estos cositos que giran. En uno de estos cositos que giran. Vamos a abrir el libro en este cosito que gira y donde están todos los niñitos sentados, ¿ya? Y le vamos a pedir a nuestra amiguita Mindy que si nos puede leer el número uno, Mindy, ¿ya? Eso, háblale. No encuentro aún. Mindy, ya, despacito. Página 113, Mindy. Página 113. Eso, búsquenle, búsquenle la página 113. Ah, váyale buscando despacito. Ayúdenos leyendo el número uno. ¿Qué dice la actividad número uno? Observa la imagen y... Observa la imagen y expresiones verdaderas. Muy bien, muchísimas gracias Mindy. Otra besita, ¿puede leernos otra besita? Actívenle el micrófono. ¿Qué dice la actividad número uno? Otra besita, léanos Mindy, por favor, la actividad número uno. Observa la imagen y subraya las expresiones verdaderas. Muy bien, Mindy, con todos los amiguitos, vamos a observar el gráfico. Primero, todos los amiguitos, observemos el gráfico. Y ahí tenemos a Sebastián, tenemos a Isabel, a Paola, Jorge, Sofía y Daniel. Seis amiguitos que están sentados en este juego que giran, ¿no es cierto? Este juego gira. Sebastián, Isabel, Paola, Jorge, Sofía y Daniel. Véale, obsérveles muy bien. ¿Dónde está sentado, Sebastián, dónde está sentada Isabel? Mire, ¿a qué lado están todos los amiguitos? Obsérveles muy bien. Sofía está sentado, sentada a la izquierda de Jorge. Jorge, Paola, está sentada a la derecha de Jorge, ¿no es cierto? Eso, váyale viendo, váyale viendo. Obsérveles muy bien. ¿Ya? Ahora, vamos a ir leyendo cada uno de los puntitos rosados. Y vamos a ver si debemos o no subrayar las expresiones, ¿ya? Un segundito, Brianna, voy a empezar con los amiguitos. Un segundito, Brianna, ¿ya? Voy a ir con Shirley. Shirley, ¿nos puede leer el primer puntito rosado? Sebastián está a la derecha de Jorge. Muy bien, otra besita, Shirley. Sebastián está a la derecha de Jorge. Shirley, Sebastián, ¿está a la derecha de Jorge verdadero o falso? ¡Falso! ¡Falso! Porque está debajo. Sebastián está al frente, ¿no es cierto? Está al frente, así como yo estoy ahorita al frente de ustedes en la pantalla, ¿verdad? Shirley, entonces, ¿subrayamos esa primera expresión o no? No. No, porque solo debemos subrayar las verdaderas, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Shirley, maravillosa respuesta. Amiguitos, el primer puntito rosado no le subrayamos, ¿sí? Ahora, Joaquín, ¿nos puede leer, por favor, el segundo puntito rosado? Ya, profe, dice, Sofía está a la izquierda de Jorge. Otra besita, Joaquín. Sofía está a la izquierda de Jorge. Joaquín, Sofía, ¿está a la izquierda de Jorge verdadero o falso? Verdadero. Joaquín, ¿esta expresión la subrayamos? Sí. Muy bien, Joaquín. ¿Por qué vamos a subrayar esta segunda expresión, Joaquín? Porque está verdadera, porque Sofía está a la izquierda y Jorge está en el medio donde Sebastián, pero abajo. Muy bien, con todos los amiguitos, Joaquín, maravillosa esa respuesta. El segundo puntito rosado le vamos a subrayar con nuestro lapicito. Tome su lapicito y el segundo puntito rosado le vamos a subrayar. Eso, Joaquín, muy bien. ¿Y qué? Dígame. Y también, ¿qué hacemos en los puntitos? ¿Hacemos una línea? No, le va a subrayar la oración, Joaquín. A ver, aquí, le subraya la oración. La segunda oración le vamos a subrayar con nuestro lapicito. ¿Sí? Es que desde ahí no se ve. Puedes tocar un poco más. Le subraya, Joaquín, donde dice, Sofía está a la izquierda de Jorge. Esa la subraya, la pinta con su lapicito. La primera no la vamos a pintar porque esa es falsa. Ya, perfecto. Con nuestro lapicito vamos a subrayar solo las expresiones verdaderas con nuestro lapicito. La oración. Toma su lapicito y subraya la oración. ¿Sí? En este caso es la oración número dos, que es verdadera. Ahora, vamos a leer. Brianna, leamos, por favor, el puntito rosado número tres. El puntito rosado número tres. ¿Qué dice ese puntito, Brianna? ¿Cuál? ¿El de aquí? El número tres. Ajá, el puntito número tres. De aquí, del ejercicio número uno. El tercer puntito, Brianna. ¿Dónde dice Sofía? El de más abajito, más abajito. Isabel. Isabel. Isabel está a la izquierda de Sebastián. Otra besita, Brianna. Otra besita. Isabel está a la izquierda de Sebastián. Brianna. Isabel está a la izquierda de Sebastián. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, Brianna, esta tercera oración, ¿la subrayamos o no? Sí, la subrayamos. Eso. Muy bien, Brianna. Con todos los amiguitos, el tercer punto lo vamos a subrayar. Porque Isabel está a la mano izquierda de Sebastián. Muy bien, Brianna. Felicitaciones. Ahora voy con el cuarto puntito. Deme un segundito, Damaris y Monse. Zairi. Leanos, por favor, el cuarto puntito. Zairi. Leanos, por favor, el cuarto puntito. Zairi. Zairi, Alexander. Zairi. Se nos fue Zairi. Ya, ok. Voy a empezar nuevamente desde el inicio con los amiguitos, ¿ya? Damaris, ¿nos puede leer el cuarto? Ahí, ahí volvió Zairi. Un segundito, Damaris, ¿ya? Zairi, ¿nos puede leer el cuarto puntito? El cuarto puntito. Sí, el cuarto puntito rosado. Sí, el cuarto puntito. Zairi, póngale al celular horizontal. Póngale al celular de forma horizontal. Ahí, Zairi. Daniel está a la derecha de Sofía. Otra besita, otra besita, Zairi. Daniel está a la derecha de Sofía. Zairi, esta oración, Daniel está a la derecha de Sofía, ¿es verdadera o falsa? Verdadera. ¿Por qué, Zairi? ¿Por qué es verdadera? Porque Sofía está a la derecha. A la derecha, ¿no es cierto? A la mano derecha de Daniel, ¿verdad? Los que muy pocos escriben. Eso. Zairi, entonces, ¿esta oración la vamos a subrayar con nuestro lapicito? Sí, Tiche. Eso. Dígales a los amiguitos, entonces. Amiguitos, la oración debemos subrayar. Amiguitos, la oración debemos subrayarla. Muy bien, Zairi. La cuarta oración con todo. Me silencié yo mismo. Uy, gracias. Ahí, gracias. ¿Ya? La cuarta oración, amiguitos, la vamos a subrayar. Muy bien, Zairi. Excelente. Ahora sí voy con Damaris. Damaris, la quinta oración, ¿nos puede leer, por favor? Donde dice Paola. Bueno. Paola. Paola está a la izquierda de... ¿Isabel? Otra besita, Damaris. Paola está a la izquierda de Isabel. Damaris, ¿Paola está a la izquierda de Isabel? Sí. Sí, ¿por qué? Porque aquí está mi... Está a la manito izquierda, ¿no es cierto? Sí. Eso. Entonces, Damaris, esta oración, todos los amiguitos deben subrayarla o no? Sí. Muy bien, entonces, Damaris, dígales a los amiguitos que esta oración deben subrayarla. Amiguitos, sí tenemos que subrayarla. Muy bien, Damaris, muchas gracias. No se olvide de subrayarla a usted también, ¿ya? Michael Julián, ¿nos puede ayudar leyendo la última oración? ¿Cuál típico? Donde dice Daniel y... El último puntito, el último puntito rosado. Rosabel... Ah, ya, Daniel y Sofía se están... 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 Están a la derecha de Sebastián... Una besita más, Michael, una besita más. Daniel y Sofía se están... Están a la derecha de Sebastián, ¿verdadero o obvio? ¿Falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Y por qué iba a decir falso? A ver, ¿están o no están? A ver, miren, miren lo que... Miren el dibujo, miren el dibujo, miren el dibujo. Daniel y Sofía, Michael, ¿están a la derecha de Sebastián? Sí. Sí, pero dígalo, dígalo más duro. Sí, compañeritos, hay que rayar un lápiz, compañeritos. Eso, muy bien, Michael. La última oración también tenemos que subrayarla. Ahora, nos vamos a ir a recreo y ya regresamos. No se olvide que tiene con Teacher Víctor, ¿sí? Subraye la quinta oración también y nos vamos a recreo en este momento y ya regresamos. Les envío un gran abrazo, amiguitos. Muchísimas gracias por trabajar.